¿Qué es la idea de la parroquia y la idea de la parroquia? Y la idea era que la gente del barrio se acerque a ver qué es lo que hacemos en el CFP pensando en el año que viene se acerquen, se anoten y hagan los cursos. La idea era exponer para atraer a la gente de la comunidad. ¡Gracias!